Música Participando cada año de esta muestra ferial que para nosotros es muy importante por el sector que representa, el sector agropecuario, agroindustrial, que en nuestra ciudad, en nuestro departamento es bastante importante a nivel nacional. Nosotros como representa esta feria, estamos con la muestra de todas nuestras llantas agrícolas para todo tipo de maquinaria, implementos, es decir, lo que necesita el productor para su campo, nosotros lo traemos, se lo proporcionamos y es que aprovechamos todo este movimiento, todas estas ferias de campo para poder darle promociones, buenos precios, que ellos puedan tener sobre todo la marca Pirelli, que es una marca reconocida a nivel mundial y número uno en su rubro. Tenemos llantas para todo tipo de tractor, para todo tipo de chatas tolvas, para todo tipo de cosechadoras y todos los implementos agrícolas. Y normalmente, como cada año los fabricantes de tractores, de maquinaria, están innovando con su implemento, también estamos nosotros pendientes de las variaciones de los distintos modelos, medidas de llantas, para nosotros también traerlas y poder tenerlas cerca al productor en nuestras oficinas. Nosotros también como Beicruz somos representantes de la línea de lubricantes Castrol, un lubricante reconocido a nivel mundial en toda la gama de productos, para vehículos livianos, medianos y pesados, gasolina y diésel. Y es así que en esta muestra nosotros estamos presentando nuestra línea de productos Castrol para maquinaria y vehículos a diésel, que es como el Vecto y el Cere B Plus. Tenemos una promoción en toda nuestra línea de baldes, que los invitamos a que nos visiten en la feria, que nos visiten en la muestra, o si no también en todas nuestras oficinas a nivel nacional. Cada departamento cuenta con un equipo de ejecutivos de venta, que están pendientes de asesorarlos, que necesitan ellos para su maquinaria, dependiendo de qué modelo es, para poder asesorarlos en qué lubricante es el más apropiado, para ya sea su maquinaria, su tractor agrícola, su camión, su volqueta, para las camionetas, que es una herramienta de trabajo que tienen las personas que van al campo. Pueden visitarnos en nuestras oficinas en Santa Cruz, en la Avenida Cristo Redentor, en nuestras oficinas en la Ciudad de La Paz, en El Alto, en la Avenida 6 de Marzo, en Cochabamba, en Sucre y en Tarija. Nosotros estamos en toda la red troncal a nivel nacional, donde tienen los mismos precios que nosotros manejamos en feria, lo lanzamos a nivel nacional, así como tenemos los mismos precios en todas nuestras oficinas del país.